Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Estas son las efemérides para hoy, 3 de junio, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy fallece el arqueólogo peruano Julio C. Tello, uno de los grandes de la arqueología y de la historia del PBO. Fallece un día como hoy en 1947. Julio C. Tello Rojas no se fue en Guaruchirí, un 11 de abril de 1880, y falleció un día como hoy, como les cuento, en el año 1947. Fue un destacado médico y antropólogo peruano. Es considerado el padre de la arqueología peruana. Descubrió la escultura Chavín y Paracas y creó e impulsó el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Un día como hoy fallece el escritor checo Franz Kafka. Kafka falleció un día como hoy en el año 1924, les cuento. Se recuerda al escritor Franz Kafka, que falleció como les cuento en el año 1924, una de las figuras más representativas de la literatura moderna. En sus escritos dejó atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de inagotable riqueza simbólica. Su obra cumbre es la Metamorfosis, que duda cabe, en que aborda situaciones sociales angustiosas y de una gran incertidumbre. Kafka estudió derecho en la Universidad de Praga y tuvo que trabajar y lo hizo aproximadamente entre los años 1908 y 1917. Su apellido se consagró en español como adjetivo de una mezcla de angustia y absurdidad. A lo kafkiano es lo que utilizamos como adjetivo, pero él logró la consegración literaria con sus novelas póstumas que mandó destruir tras su muerte, pero fueron salvadas por su amigo Max Brunt, El Proceso, El Castillo y América. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Line Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a www.estudianasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. El COVID-19 ha cambiado la realidad de la educación superior, tanto en el Perú como en el mundo. En la Universidad Privada San Juan Bautista nos hemos adecuado a esta nueva realidad con la adquisición de la plataforma Blackboard Learn Ultra. Además de la creación de San Juan Virtual, departamento que cuenta con ingenieros, tutores y guías que trabajan por la calidad de nuestra educación a distancia. Estas inversiones nos permiten garantizar que la experiencia de utilizar Blackboard en nuestros 16 programas profesionales y escuelas de posgrado sea un éxito constante. Volvemos aquí al PBO Digital con las FML y es para hoy 3 de junio. Un día como hoy fallece el compositor Johan Strauss. Strauss falleció un 3 de junio del año 1899. Johan Strauss II fue un compositor austriaco, conocido especialmente por sus valses como el Danubio Azul. ¿Quién no conoce el Danubio Azul, por favor? Hijo del compositor Johan Strauss I y hermano de los compositores Joseph Strauss y Eduard Strauss. Johan II es el más famoso de la familia Strauss. Fue conocido en su vida como el rey del vals y a él se debe en gran medida la popularidad del vals en la Viena del siglo XIX. Y ya que seguimos musicales, un día como hoy, día histórico, yo lo recuerdo. En el año 1987, la OEA distingue con el título de Patrimonio Artístico a una innumerable cantidad de músicos criollos de nuestro país. Entre ellos, el Sambo Cabero, Oscar Avilés, Jesús Vázquez, Luis Abanto Morales, todos reconocidos en la OEA un día como hoy. La Organización de Estados Americanos distingue con el título de Patrimonio Artístico de América a Jesús Vázquez, Oscar Avilés, Augusto Polo Campos, Arturo Sambo Cabero y Luis Abanto Morales. Guitarra en mano, Oscar Avilés llegó acompañado por el Sambo Cabero a Washington. Se sentaron allá delantito ese 3 de junio de 1987 para incluso hacer un show y ser distinguidos como Patrimonio Artístico de América. Premiados no solamente fueron ellos, sino los cientos de asistentes en la sede de la OEA que fueron testigos de una intensa interpretación de tres temas. Entre ellos, los clásicos Contigo Perú y Se Llama Perú. Estas fueron las efeméries para hoy 3 de junio aquí en el PBO Digital. Deja sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao. Chao.